Dale, dale Candela Si el a ti te quema, quémalo también Si el a ti te engaña, engáñalo también Si el anda con tu amiga, tu andas con su friend Porque la que ale hoy no están creyendo en hombre Por eso dale, dale Candela Dale, dale Candela Dale, dale Candela Dale, dale Candela Dale, dale Candela, mami Dale, dale Candela Dale, dale Candela, mami Dale, dale Candela Y si viene su marido que ella piensa así Lo va a quemar Y si el a ti te quema, que ella piensa así Lo va a quemar Y si el se la hace, que ella va a hacer Lo va a quemar Hasta propiamente ella no va a creer Lo va a quemar Dale, dale Candela Dale, dale Candela Dale, dale Candela Dale, dale Candela Dale, dale Candela, mami Dale, dale Candela Dale, dale Candela, mami Dale, dale Candela Si el a ti te quema, quémalo también Si el a ti te engaña, engáñalo también Si el anda con tu amiga, tu andas con su friend Porque la que ale hoy no están creyendo en hombre, por eso Dale, dale candela, dale, dale candela, dale, dale candela, dale, dale candela, dale, dale candela mami Dale, dale candela, dale, dale candela mami, dale, dale candela The roof, the roof, the roof, the roof is on fire Si el a ti te quema, quémalo también Quema el motherfucker, burn, burn The roof, the roof, the roof, the roof is on fire Si el a ti te quema, quémalo también Quema el motherfucker, burn, burn Dale, dale Candela Mami, dale, dale Candela